La visita se debe a que una vez estando habilitados para recorrer nuestro país, sin duda alguna que debíamos esta visita presencial aquí, en donde teníamos un compromiso muy grande con lo que hace la Unidad Local de Seguridad Vial, como a su vez a su red de víctimas, a quienes en la persona de Alba, a quien apreciamos muchísimo, hace también muchos años que trabajamos en forma conjunta, y bueno, estamos en lo que hace a esta visita, poniéndonos al día de cómo venimos, dónde vamos, cuáles son nuestros puntos de trabajo, como lo son la educación, la fiscalización, la descentralización y la coordinación y gestión. Sabemos que de aquí, desde la educación, se viene trabajando hace muchos años. Le comentábamos que días pasados estuvimos en una reunión con Robert Silva, muy fructífera, muy buena, en donde sin duda alguna lo que todos anhelamos, y es que lo que hace a la seguridad vial sea una materia curricular, y que la tengamos en primaria y en la educación media. También comentábamos y le contábamos el gran progreso que se pudo tener en cuanto a la fase terciaria, que pudimos ingresar la materia del factor humano en la sinestralía vial a nivel del Audelar del Norte, en donde Gurises de acá de Salto y Paisandú hicieron este primer curso, la Facultad de Medicina, en donde de 180 chicos, 150 se inscribieron y hubo más de un 75% que aprobaron la materia. Es decir, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas inquietudes, y los desafíos son siempre iguales. Hablamos de lo que está con Salto, hablamos que Salto tiene un alto índice de lesionados en moto, está casi en el 80%, ojo, la media está arriba del 65%, acá estamos en el 80%, hablamos de la casuística que se da a nivel del interior y es del atropello de animales, los siniestros con animales, acá se está en más del 4%, hemos estado en algún departamento limítrofe de aquí, en donde está en el 6%, y bueno, tratando de llevar conocimiento y ver de qué forma se pueden combatir todas estas cosas que en definitiva son los que causan los siniestros de tránsito.